¡Vamos por iniciado el evento! Primer Flashmob de Pandilla Puneña 2021 y el gran concierto de las hermanas Echari por este noveno aniversario de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de la Pandilla Puneña. Estamos ya en vivo a través de la transmisión online del primer Flashmob 2021 que viene realizando DAPS TV, Filmación Profesional de Clase Mundial, Sabino Coila, Dirección General, Magíster, Ingeniero, Harold Coila. Ahora sí, dignísimas autoridades, público presente, vamos a anunciar inmediatamente concierto de Pandilla Puneña a cargo del Secuara Unión Santa Cruz y la voz de Unión Juliaca con la voz de principal de Roxana Carpio para que pido un fuerte voto de plazo. ¡Venga la palma! ¡Venga la palma! ¡Venga la palma! ¡Venga la palma! Soñé que la nieve ardía, soñé que el fuego se lava y por soñar lo imposible, soñé que tú le querías linda julia, soñé que tú le querías linda julia, que el fuego, soñé que tú le querías Dice tenerte en mis brazos, yo te entregué la ofensia, pero no me desprecia, burlando mis sentimientos. Dice tenerte en mis brazos, yo me entregué la ofensia, pero no me desprecia, burlando mis sentimientos. Dice tenerte en mis brazos, yo me entregué la ofensia, pero no me desprecia, burlando mis sentimientos. Dice tenerte en mis brazos, yo me entregué la ofensia, pero no me desprecia, burlando mis sentimientos. Y así fue que la nieve murió, soñé que el fuego se daba. ¡Ese fue lindo, vamos! ¡Unión! ¡Unión, Julián! ¡Almira! ¡Almira! ¡Unión, Julián! ¡Vamos con Chiri Guairita! ¡Eso, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Unión, Julián! ¡Ala! ¡Unión, Julián! ¡Ala! ¡Unión, Julián! ¡Ala! ¡Ala! Ya no puedo más, no puedo vivir En nombre de Dios te lo pido, no me dejes al olvido Ya no puedo más, no puedo vivir En nombre de Dios te lo pido, no me dejes al olvido Yo lo siento del olvido, yo siento el haberte querido Y haber perdido mi tiempo, negro malagradecido, vamos Ay, 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 vamos Para esos cholitos sin vergüenzas e ingratos Para esas cholitas ingratas, vamos a bailar, eso Eso Muchas gracias Pero las palmas, el aplauso fuerte, creyoso Al conjunto Unión Santa Cruz Al conjunto Unión Santa Cruz Al conjunto Unión Santa Cruz Amigos Santa Cruz Al conjunto Unión Santa Cruz Ingresan entonces en este momento ¡Qué hermosa canción! ¡Nuestro recimiento! 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 Así es, ahora sí tenemos el flash mob prometido durante horas. Ahora sí, estamos entonces con la participación de nuestros jóvenes que integran este Centro de Arte y Cultura Bohemia Julia Queña con su presidente Edson Félix Cunoluque. Edson Félix Cunoluque 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 El aplauso fuerte y lloso de las palmas Hermosura de mi amado, enloqueció mi querer sin saber Y su firme rostro de boca, un majestuoso mirar de buen amar Esperando llenar su alma, buscar en la calma mi mente le aclaró Yo le pido nunca falte, mi amor no asante, yo solo vivo para él Mis luceros son sus ojos, siento su santo, partir mis enojos Siempre firme dueño, este es el fulgor para mi sueño ¡Gracias por ver el video! Ven cariño, quíteme tus blancas manos, yo sabré siempre amarte Ven cariño, bríndame tus dulces besos, hará para vos amas Si Dios me llega tu amor, yo moriré de razón Soportando el gran puñal, de esta pasión tan brutal Ven cariño, quíteme tus blancas manos, yo sabré siempre amarte Ven cariño, quíteme tus dulces besos, hará para vos amas Si Dios me llega tu amor, yo moriré de dolor Hacia el cielo yo hallaré, del cariño que soñé Ayer te vi, vida mía Volví a sentir en mi pecho Aquel amor, esa dicha Que un día, que un día, nos juramos ¿Cómo has podido olvidarte, negrito, de mis besos y caricias? ¿Cómo has podido olvidarte, negrito, de mis besos y caricias? ¿Cómo has podido olvidarte, negrito, de mis besos y caricias? ¿Cómo has podido olvidarte, negrito, de mis besos y caricias? ¿Cómo quisiera que tú le entieras lo que está escrito en mi corazón? Si no me crees, abre mis venas con el cuchillo de tu beso ¿Cómo quisiera que tú le entieras lo que está escrito en mi corazón? Si no me crees, abre mis venas con el cuchillo de tu beso Fuiste mi amor, en mi sueño, en mi corazón se despierto Mi único amor, bienvenezo, la única flor de mi jardín Es imposible olvidarte, negrito, porque me ves en mi pecho Es imposible olvidarte, negrito, porque me ves en mi pecho Que otro amor tienes, que me olvidaste, que eres dichoso, también lo sé Pero yo en cambio con tu olvido, solo consigo quererte más Que otro amor tienes, que me olvidaste, que eres dichoso, también lo sé Pero yo en cambio con tu olvido, solo consigo quererte más Vamos a irnos con tu olvido, solo consigo quererte más No me vayas lejos de este mundo, partir para siempre Lejos de esta vida Cuando yo me vaya lejos de este mundo, partir para siempre Lejos de esta vida No quiero que llores, amorcito mío Te llevo en mi sangre y en mis pensamientos No quiero que llores, amorcito mío Yo te llevo en mi sangre y en mis pensamientos No tardes mucho, mi amor, tampoco me olvides No tardes mucho, mi amor, tampoco me olvides Y cuando recuerdes, que juntos pasamos de dicha y amor Y cuando recuerdes, que juntos pasamos de dicha y amor Tan solo te pido, no tardes mucho, mi amor, tampoco me olvides Tan solo te pido, no tardes mucho, mi amor, tampoco me olvides Cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, mi amor Espérame Que yo también Que yo también te estaré esperando ¡Mirita mía! ¡Juliaqueñito de mis amores! ¡Ese gusto! ¡Unión Juliaca! Y este es el flashball para todos ustedes, amigos Y para el mundo Muchísimas gracias El aplauso para todo este hermoso grupo de danzarines Estamos ya en vivo a través de la transmisión online Del primer flashmob 2021 que viene realizando DAPS TV Filmación profesional de clase mundial Sabino Coila, dirección general, magíster, ingeniero, Harold Coila ¡Esa es Cholita! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! 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 Para olvidarme, porque has dicho que me quieres sin grato, para olvidarme, me juraste amor eterno canalla, para matarme, me juraste amor eterno canalla, para matarme. ¡Gracias por ver el video! 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 Dignas tardes arreboladas, tu rostro angelical Los pasajeros de mi tierra son tu manto divino Dignas tardes arreboladas, tu rostro angelical Tengo en mi pecho tu bendición, tu belleza y tu dignidad Y llevo aquí dentro de mi alma tu amor y consuelo Tengo en mi pecho tu bendición, tu belleza y tu dignidad Y llevo aquí dentro de mi alma tu amor y consuelo Toma mi alma en mi corazón, toma mi vida si así lo quieres Prueba de mi fe Toma mi alma en mi corazón, toma mi vida si así lo quieres Prueba de mi fe Invitamos al alcalde por favor para que se acompañe A ver que alegría, que bonito A ver que alegría, que bonito Una preciosa calceteira Apareció bajar del cielo Una preciosa calceteira Apareció bajar del cielo Que linda pampa, que linda pampa Que linda pampa, donde pudo alzar el vuelo Esta preciosa calceteira Esta preciosa calceteira quiere hacer su rido de amor Esta preciosa calceteira quiere hacer su rido de amor Aquí encontró un rinconcito provisor Aquí encontró un rinconcito provisor Ay mi Juliaca querida, un rinconcito provisor Ay Juliaqueña querida, un rinconcito provisor Muchísimas gracias Gracias amigos, que Dios los bendiga Los queremos muchísimo Los llevamos en el corazón Esas manichas arriba, ven Por nuestra música Gracias amigos Gracias Gracias Ay Almano Buenas noches Muchísimas gracias Muchas gracias Los queremos mucho Buenas noches Fuertes Palmas Qué bonito evento Qué bonita canción Y muchísimas gracias A cada una de las personas Que han estado el día de hoy aquí Nuestras hermanas Echarri Están prácticamente sin voz Emocionada Claro que sí Agradecemos también la transmisión Que se ha venido desarrollando Transmitido y producido por Corporación de Video DAPS TV Filmación Profesional de Clase Mundial Sabino Coila Dirección General Magíster Ingeniero Harold Coila Muchísimas gracias A todas las personas Que también nos han acompañado Aquí en el marco musical De este gran evento